Hola que tal mis estimados amigos extreme basers espero que se encuentren excelente en un video anterior realizamos el unboxing review y ademas prueba de este subwoofer de la marca crack audio modelo keu-124xb y destaca que tiene un precio accesible ademas que cuenta con una suspensión enorme y a pantalla bastante en este video les quiero mostrar a gran lujo de detalle la maxima excursion de este subwoofer asi es que veamos si aprovecha al maximo esa enorme suspensión o si solamente es para apantallar asi es que comencemos y 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 así es como se mueve este subwoofer crack audio esa fue su máxima excursión háganme saber en los comentarios que tal les pareció amigos a mi parecer pues se mueve bastante bien aunque pues sigue habiendo detalladamente pues no usa la máxima capacidad de su suspensión ya solamente nos falta la prueba final por supuesto en su cajón acústico así es que si les les gustaría ver esa prueba apoyen dejando su pulgar arriba y suscríbanse si aún no lo están que es totalmente gratis y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos por último me gustaría mandar saludos a los amigos milan flores rafael shaolin ariel mauricio solmar andy lópez y axel moreno muchas gracias amigos por sus buenos comentarios por dejar su pulgar arriba y sin más que decir un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós y